bienvenidos amigos del canal la ganadora de gran hermano vip 7 adara ha estado esta tarde en mujeres hombre y viceversa y ha visionado el vídeo en el que hugo sierra e ivana se lían se comen a beso como lo queráis llamar y ha comentado no quiero contar intimidades pero esas cosas nos las decíamos nosotros le decía dime que si estoy guapa y eso es lo que le ha dicho a ella vamos a ver lo que ella siempre le demandaba que le dijera cosas bonitas y él por lo visto pues nunca se las decía por eso digamos que la relación pues fue un poco a peor además lo que tiene claro es que si él se enamora y vuelve a ilusionarse ella estaría feliz porque así estaría feliz su hijo entonces si su hijo está feliz ella está feliz esto es una cadena está claro así que no le desea más simplemente eso que sea feliz lo que sí tiene claro es que esto pues bueno es un poco como querer devolvérsela según ella tienen el mismo interés de molestar a ella y hayan marco simplemente eso lo que sí está claro que cada uno tiene su visión hay algunos que opinan que están bueno que se pueden gustar realmente hay otros que opinan y que no se gustan realmente que es puro show hay muchos también que coincidir que eso el que a mejor sí sí pueda sentirse atraído por ivana pero que quizás sea ivana la que la que más que nada esté buscando el show televisivo y daros cuenta que ivana después de todo lo que se ha montado con adara ya marco y hugo sierra ivana ya tendría casi asegurado de aquí al verano platos y exclusiva con respecto a todo esto no incluso casi casi podría echar el año con media ser perfectamente pero claro en un principio con lo que os digo démosle tiempo al tiempo veamos primero qué es lo que pasa con ellos en superviviente a ver veamos también que en estas dificultades que tienen de comida si van a aguantar y van a soportarse porque en los principios siempre son bonitos en el amor y veremos si luego una vez que salgan fuera hacen varios platos y varias exclusivas o realmente pues duran varios años o están juntos para siempre no lo sabremos lo que sí sabemos son los comentarios vuestros que por favor me dejáis aquí abajo en la caja de comentarios darle like compartir y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube